Hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Sebastián Coromina y esto es otro canal de armas aquí en YouTube. La hice. Realmente me excedí esta vez, creo yo. ¿Cómo es posible que Sebastián vaya a abrir una caja que dice Walter y saque una 1911 de adentro? Sí, es cierto. Esta pistolita que tenemos acá es, cuando la miras por primera vez, una 1911 a secas. Uno podría decir, pero tiene mezclas de demasiadas cosas, del gatillo y el Bevertail de 1911. El Bevertail y el Seguro y las miras son como de a uno, pero la mira delantera tiene cola de Milano. ¿Qué clase de engendro bienaventurado y bello es este? Bueno, es una 1911 hecha por Karl Walter en Alemania, bajo licencia de Colt. y en Calibre 22. Así es, señores. ¿Usted ama las 1911? ¿Le encanta la plataforma? ¿Disfruta el tamaño? ¿Disfruta el ángulo, la ergonomía? ¿Disfruta la posibilidad de tener algo reminiscente de una de las armas más relevantes del siglo XX? Pues bien, se lo pusieron fácil. Sin la necesidad de gastar un dineral en munición. Aquí tiene una Colt Government en Calibre 22. A mí no deja sorprenderme lo bien hecha que está. Porque es cierto, uno ve reproducciones en Calibre 22 de las armas que le gustan, muchas veces en la vida, pero pocas veces cumple las expectativas. Esta realmente se ve y se siente como una 1911. Lo cual es sorprendente. Ahora, dejemos de decir cosas lindas de ella. Acá está la caja. Nada relevante en la caja. Piecitas, cosas, manuales. Dice Walter. Lo primero que vemos es que a nivel de controles externamente es igual a una 1911 normal. Tiene su seguro de pulgar, retén de corredera, botón expulsor del cargador, el gatillo largo de la 1911, tiene seguro de empuñadura y el martillo GI. Los grips corresponden a los de serie de una Government o de una Commander, por lo tanto, compatibilidad para grips hay infinita, lo mismo que en otras piezas. Miramos el frente y tenemos un sistema con bushing, con el mismo sistema de retención que en una corredera de 1911, el resorte recuperador está bajo. Sin embargo, aquí nos vamos a empezar a encontrar con la primera diferencia. Tenemos un cañón que está fijo. No pivota, es un cañón fijo. El extractor también es interno a la manera de las 1911, pero está montado de una manera distinta porque obviamente extraer vainas calibre 22 es distinto a extraer vainas de fuego central calibre 45. El eyector está en la misma posición pero también es relativamente diferente. El cargador un cargador que corresponde a los mismos ángulos de una 1911 pero un cargador muy Valter muy reminiscente a lo que podremos encontrar en cualquier PP o PPK de la forma muy alemán de repente decía oye, es un cargador de Luger la forma se ven todos muy parecidos son todos súper diferentes pero se ven todos parecidos con estos pequeños botones para poder bajarlo y meter la munición se ve bastante buen 8 el pad es como se llama plástico col calibre 22 hecho en Alemania aquí podemos ver las guías estos cargadores son súper delgaditos entonces necesitan un poco de ayuda para moverse dentro de un frame government trae sólo un cargador eso es así no sé por qué los europeos tienen ese asunto de vender armas con un cargador sin embargo siempre es posible conseguir más no es el último cargador del mundo estoy con una sola mano así que vamos a introducir el cargador y vamos a operar la corredera primero vamos a accionar el martillo está el grip no ha seguro el grip no está apretado así que no vamos a tener problemas con que se dispare cuando tienes una sola mano y quieres operar una de estas puedes hacerlo así con el dedo gordo apretas mueves el corredera el resorte recuperador obviamente de esta pistola es mucho más liviano que el de una government normal porque sólo tiene que preocuparse de ciclar calibre 22 LR cuando la echas para atrás el cargador acciona el retén y va a dejar fija la corredera igual que en una government normal una commander normal una officer normal esto nos permite ver dos cosas uno que el cañón está fijo en el frame que es un cañón rampado no logro ver mucho está bien oscuro ahí podemos ver el eyector en la misma posición que un eyector normal ahí podemos ver el extractor esta es una pistola que como todas las calibre 22 no es recomendable dispararla en seco pero su operatividad es exactamente igual a la de una 1911 normal que significa eso que si yo tengo una 1911 y quiero disparar mucho y entrenar con la plataforma o quiero enseñarle a alguien que es sensible al retroceso esta es la respuesta misma ergonomía misma operatividad mismos controles pero disparando la munición más común y más barata del mercado las miras son bastante decentes vamos a cerrar ahí está el seguro funciona igual que una menos normal grip también como podemos ver acá atrás tenemos algunas diferencias también estos cierres de acero la corredera tengo la impresión que es de aluminio ahí vemos la aguja percutora como el 22 lr es de percusión anular la aguja golpea el borde del anillo del cartucho por lo tanto está en una posición distinta no está centrado respecto al eje del cañón está más bien en un borde muy muy bonito juguete si quiero ir a quemar munición si no quiero gastar mucho y quiero hacerlo con clase o me gustan mucho las 19 11 la verdad que esta opción está muy buena yo no le tenía mucha fe cuando me dijeron que llegó pero ahora que la veo y mientras más la manipulo más me gusta a ti te gustan todas todas las armas bueno eso es casi cierto pero esa está muy buena encima disparando 22 no se debe ni mover está buena para agregarla a la colección para disparar deportivamente con ella disparar hobby con ella ahora esta pistola está diseñada para disparar munición de buena calidad y no le hace las asco a la munición de alta velocidad disparar munición subsónica con ella o demasiado demasiado económica quizás presente algún problema porque todos conocemos la naturaleza del 22 largo es munición compleja en cuanto a su fiabilidad así que nunca es recomendable ir con la opción más más barata si es que quieres evitar tener problemas de fiabilidad de alimentación de expulsión o de ignición a mí el 22 es uno de mis calibres favoritos de la historia es tan útil y tan entretenido disparar en arma larga y arma corta pero es la naturaleza de la bestia como dicen por ahí muchas gracias por acompañarme en este video la verdad es que esto es algo lindo que mostrarles algo útil algo entretenido y algo que nos rompe el banco pueden verla en con la gente de terra outdoor buena gente que tiene disponible esta unidad esta unidad esta no creo que tienen más de una oh no hagan fila pero eso la verdad es que muy bonito es bueno poder compartir con usted algo distinto para que podamos encontrar en todos los mesones todas las armerías tienen sus cositas esto me pareció una simpática que compartir con ustedes así que ya saben un abrazo grande disfrútenlo vayan a disparar lleven compartan a la familia y por sobre todas las cosas disfruten el hecho de tener un día más acá ejerce sus derechos el que no los ejerce renuncie trácitamente a ellos que estén muy bien